...a que les cantemos un camino, un camino importante en la vida, que es el camino de pelear, de la lucha por la música. Los invito a ellos y nos vamos a despedir todos juntos, vamos a cantar. Y si ustedes quieren cantar también con nosotros, pueden hacerlo porque el tema lo conoce. Bueno, a ver si los recibamos un aplauso. Gracias. Caminito del Indio Senderocoya sembrado de piedras Caminito del Indio Caminito del Indio Caminito del Indio Caminito del Indio Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la vera del indio. El sol y la luna y este canto mío, besaron tus piedras, camino del indio. La Pachamama se ensombreciera. La Pachamama se ensombreciera. El sol y la luna y este canto mío, besaron tus piedras, camino del indio. La Pachamama se ensombreciera. La Pachamama se ensombreciera. La Pachamama se ensombreciera. Ando en el río, se aslanta en la noche, la pena del indio, el sol y la luna, y este canto vio, besaron tus piedras, camino del indio. Gracias.